Y pasaste y te vi y pensé No, no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acerté Con la intención de irme muy despacio caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de empezar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y en nada Y nadie te puede sacar Y es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Y es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Callaste y te fuiste y te hablé Pero luego otra vez Te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y en nada Y nadie te puede sacar Y es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Y es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Quiero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Y es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Y es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Fuerte el aplauso A ver, ¿quieren otra? A ver que se escuche ¡Otra! 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 Pues... Ya estoy escuchando que quieren otra ¡Otra! ¡Otra!